Hola soy Miguel. Quiero mostrarte, nuestra mejor colección de Outdoor Recearch o 10 deportivos. Solo pulsa la señal de la pantalla para conseguir tu producto favorito. Número 1, de Outdoor Recearch. Disponible ahora en Amazon. Número 2, otro gran producto de Outdoor Recearch. Este es uno de los productos estrellas que guardamos para ti. Número 3, para ver más maravillosos productos. Solo pulsa la señal de la esquina. Número 4, este es uno de nuestros productos favoritos. Número 5, también por Outdoor Recearch. La buena elección de nuestra colección. Número 6, para seguir comprando nuestros fantásticos productos. Número 7, un gran producto que deberías tener. Número 8, una maravillosa oferta de Amazon. Número 9, selecciona otras buenas ofertas. Número 10, ahora por un maravilloso precio. Número 10, ahora por un maravilloso. Número 11, 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 ahora por un maravilloso. Gracias por ver el video.